Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Bien, en este video yo quiero mostrarles cómo van las operaciones que teníamos abiertas desde hace unos días atrás. Recuerden que estas operaciones las realicé por unas señales que recibí de una persona de la cual hace algún tiempo atrás yo hice una capacitación y después de aquella capacitación eventualmente me envía señales en forma gratuita. También quiero advertirles que con esto pues no quiero que ustedes entren también en estas operaciones sin tener un análisis propio porque igual yo las estoy realizando mis entradas en una cuenta demo, ni siquiera es una cuenta real. Entonces por favor para que todos tengan mucho cuidado en el momento de hacer sus operaciones ya es bajo su propia responsabilidad y su propio criterio de saber si estas operaciones también hacen parte de lo que tú consideras que son de alta probabilidad. Bien, una vez aclarado esto quiero mostrarte que el dólar frente al canadiense pues en este momento tenemos una ganancia de 4.30. El precio, bueno esperemos que llegue hacia este punto que es donde hemos, bueno pensé que había marcado aquí o de pronto lo borré. Bueno hasta el 1.2796 algo así, es el pay profit en la medida que el precio se vaya acercando hacia esa zona pues yo ya tomaré la decisión de salirme antes o esperar hasta el pay profit que he señalado. En cuanto al euro dólar pues bueno miren que ya casi, aquí podemos ver que ya casi, incluso hasta si observas aquí el precio casi que tocó el pay profit y por eso pues yo quiero ya cerrar esta operación, aunque el precio puede subir mucho más pues yo quiero ya dar por terminada esta entrada y me quedo con una ganancia de 7.25. Recuerden que yo había entrado únicamente 0.01 lote de volumen y por eso pues la ganancia es más bien reducida. Yo voy a cerrar esta operación y listo. Entonces quedamos únicamente con el dólar canadiense de las señales que me habían dado abierta. Esta del dólar frente al yen, bueno es una operación que yo hice siguiendo otro tipo de análisis que no quiero mezclar pues una cosa con la otra, por lo tanto pues no les voy a mostrar esa y solamente nos vamos a centrar en las señales que a mí me dieron, ok. Recuerden además que el euro frente a la libra pues esta persona nos había dado una señal en días pasados que incluso yo entré pero tuve una pérdida por esta zona. Ahora estamos esperando que el precio de nuevo nos dé una señal que indique una subida hacia el objetivo que esta persona nos marcó que es el 0.897. Bien, eso era todo lo que yo quería compartirles en el día de hoy. Espero que tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.